En Unión Radio, entre líneas, le damos la bienvenida a Diana Rodríguez, ella es dirigente del partido Un Nuevo Tiempo y bueno, ha estado ejerciendo la representación junto a otro de los dirigentes ante el Consejo Nacional Electoral en estos días de postulaciones, retiro de candidaturas, adhesiones, en fin, un proceso bastante complejo. ¿Cómo estás Diana? ¿Cómo te va? Muy bien, Vladimir. Muchas gracias por la invitación y bueno, a la orden. Gracias a ti por aceptarla. Bueno, Diana, cuéntanos un poco tu experiencia en el CNE. ¿Qué cosas has visto? ¿Qué es lo que ha sido más inquietante para ti en estos días en el CNE? Bueno, capaz un poco este tema de esta semana que ha sido bien compleja. Nosotros siempre, bueno, yo soy representante ante el CNE del año pasado y la verdad es que siempre hemos tenido un trato cordial. No es que eso ha cambiado, sin embargo, estar a la espera tres, cuatro horas parados en el lado de afuera y no tener una respuesta de si nos iban a recibir o no, creo que fue un poco inquietante. Fue bastante complejo ese proceso, además de ir, venir, ir, venir. Y bueno, a última hora logramos el objetivo planteado. Claro, por supuesto. Ahora, ¿ustedes avizoran en un nuevo tiempo otros peligros o ya la tempestad pasó? Bueno, es importante decir que en este momento justamente ya tenemos 42% del cronograma electoral cumplido, pero sin embargo en este momento comienza lo que es la etapa más sensible, que es el de garantías electorales. La semana que viene comienza una de las auditorías, el 29, es la segunda auditoría realmente del proceso. Y en cada uno de esos procesos nosotros debemos tener a la gente mejor cualificada para estar tanto en las auditorías que tienen que ver directamente con sistemas, como las que tienen que ver en cuadernos de votación, el predespacho, el tema de configuración de máquinas. Todas esas cosas nosotros ya tenemos incluso un equipo para las auditorías. Hoy estábamos en reunión con ellos, conjuntamente también con el equipo de la Mesa de la Unidad Democrática y el equipo del MPB, porque bueno, como sabes, estamos en este proceso las tres tarjetas unidas. Claro, cuando tú dices que se cumplió el 42% del cronograma, ¿cómo se cuantifica eso? Que no es el 42% sino el 43% o el 46%. No, es porque justamente hay una cantidad de procesos dentro del cronograma electoral en el cual ya en esta etapa ya hemos cumplido prácticamente la mitad del proceso o casi la mitad del proceso y eso se cuantifica porque justamente tienes una cantidad importante de procesos. Hay procesos de auditoría, hay procesos en los cuales son de postulaciones, de sustituciones, de modificaciones, incluso el proceso de modificación y sustitución sin efecto en boletas hasta el 18 de julio, 10 días antes del proceso electoral. Entonces ese proceso y hay otros que van en paralelo. Por ejemplo, ahorita viene lo que es la consolidación de la jornada del registro electoral que lo están consolidando para hacer público el registro electoral preliminar los primeros días de mayo. Ahí es importante que la ciudadanía sepa y todos los nuevos inscritos que tienen la posibilidad de revisarse en el CNE y verificar que efectivamente se realizó su cambio o su inscripción. Y esto es una auditoría ciudadana. Esto es importantísimo que lo hagamos en función de que alguna persona que haya hecho la modificación y no le aparezca en el registro preliminar pueda asistir a la oficina regional con su tiquecito. Es decir, aquí está mi tique, mi saula, en el cual yo solicité la modificación y no se refleja en el registro preliminar y hacer el reclamo. Allí debería hacerle, le hacen una planilla donde se hace el reclamo y en el registro definitivo debe aparecer el cambio realizado. Pero también es importante que lo hagamos todos. Hemos hablado mucho de los cambios en consulto. Se abrieron alrededor de 1.500 nuevos centros de votación el año pasado para el tema del referendo. Es importante que la gente revise su estatus en el registro electoral si en este momento no ha sido migrado a un centro de votación, a un nuevo centro de votación. ¿Y si eso llega a ocurrir, qué se hace? En el registro, justamente con el corte del registro preliminar puede solicitar justamente la modificación. Es correcto. Ahora, también hay expectativas con respecto a esto que ocurrió con la decisión del TCOTA sobre Primera Justicia. ¿Cuándo se concreta la postulación y qué norma se estaría violando allí? Porque evidentemente eso es fuera de lapso. Absolutamente. Y es una decisión incluso que toma el CNE. La verdad es que los partidos autorizados o habilitados a postular candidatos los publicaron ya en la Gaceta. Ellos no son un partido. En este momento esa organización política no está dentro de la Gaceta que indica que esos partidos pueden participar en el proceso presidencial. Realmente, a nosotros nos sorprende muchísimo que el ente electoral haya dado este lapso de 48 horas, que en teoría sería hasta mañana en la noche, de acuerdo a la publicación que hicieron, para adherirse a alguna de las candidaturas ya inscritas. Sin embargo, esto es absolutamente fuera de todo proceso, porque ya las postulaciones se hicieron, incluso... No, esa decisión, perdóname, Diana. Esa decisión la adopta el CNE, digamos, vía ejecutiva. ¿Se discutió en un directorio? Bueno, la verdad es que esa respuesta te la tendrían que dar desde el Consejo, porque nosotros no tenemos la información de si hay directorio. Evidentemente, tuvo que haber sido... Quizás incluso no es ni siquiera directorio, sino la Junta, porque recordemos que el directorio está compuesto por los cinco rectores principales, sin embargo, la Junta Nacional Electoral es la que, digamos, gerencia el proceso electoral. Entonces, esa Junta Nacional Electoral está compuesta por tres rectores, que es Conrado, el rector Quintero y el viz amoroso como presidente. Y hacen, pues, hacen sus cosas allí, toman sus decisiones. Bueno, aquí hay alguien que nos escribe, Bergui San Sarcher, desde Argentina. En Argentina no nos dejaron inscribir. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, justamente uno de los procesos más complicados fue el tema del exterior, de la inscripción y de nuevos electores en el exterior. En Argentina, en Chile y en muchos países, sucedió que abrió el registro una semana tarde o diez días antes. Precisamente por eso nosotros también le solicitamos a la Junta Nacional y al Consejo Nacional que extendiera la jornada de inscripción y actualización y modificación de datos. Lamentablemente, eso no sucedió así. Nosotros, evidentemente, no estamos conformes con esa decisión, pero es importante recalcar que también hay una cantidad de venezolanos que pudieron inscribirse. Evidentemente, pues, nosotros también le hicimos saber al ente electoral que era insuficiente los días, la cantidad de máquinas. Sin embargo, bueno, en este momento hoy ya lo que podemos decir es que se está contabilizando lo del exterior. Hasta este momento todavía no hay datos sobre la jornada en el exterior, pero en Venezuela sucedieron un millón cuatrocientos cincuenta y dos mil movimientos. Realmente fueron ochocientos cuarenta y siete mil movimientos y seiscientos cuatro mil nuevos inscritos. O sea, estamos hablando de que hay seiscientos cuatro mil, casi seiscientos cinco mil nuevos inscritos. Ahora, ¿el tamaño real del padrón electoral, Diana? Diana Rodríguez, dirigente del... Bueno, el tamaño real, si realmente nos ponemos a revisar lo que tenemos veintidós millones, alrededor de veintidós millones en total en el registro electoral y se puede hacer quizás un análisis en cuanto a la cantidad de personas que están fuera del país que se fueron y que no pueden hacer su modificación porque no tienen los documentos en regla, digamos no en regla, sino lo exigido por la ley para hacer el cambio de residencia. Los que se han ido y cumplen dieciocho años y están afuera, etcétera, realmente eso disminuye. De esos veintidós millones le puedes quitar unos seis, siete millones. Realmente te quedaría el registro entre 13 y 14 millones de electores el día de hoy en Venezuela. Es lo que te diría que realmente cuando vayamos a ver la participación y la abstención no la tienes que ver con base a los 22 millones, sino con base a estos 13, 14 millones de electores. Porque nos saludan desde Carapita. Nos saluda John Meri. Felicidades por tu programa. Gracias. Ese es Chavista, ese es Vladimir y usted es magallanero. Yo también. ¿Tú eres magallanera? Yo soy el Caracas, no es el problema. Pero bueno, así es. Bueno, ahora fíjate, ¿cuáles son los peligros que todavía rondan en cuanto a la candidatura de Edmundo González Urrutia y en cuanto a la tarjeta, por ejemplo, a estas alturas del juego? ¿Ustedes avizoran que puede haber dificultades? La verdad es que nosotros sabemos lo que tenemos enfrente. Como sabemos lo que tenemos enfrente, como bien sabrás, un negociador no fanfarronea en su estrategia. Y los procesos de negociación globales justamente no dan detalles sobre estos temas. Yo creo que justamente en este momento en el cual nosotros obtuvimos y pudimos no solamente inscribir un candidato en la mesa de la Unidad Democrática, que fue producto, y hay que decirlo, de una decisión que tomó el gobernador Manuel Rosales y el partido Un Nuevo Tiempo Última Hora para salvar, digamos, la ruta electoral. Porque la verdad es que si mucho se habla de lo que sucedió esa noche, pero la verdad es que si nosotros no logramos inscribir un candidato en este momento ni siquiera tendríamos esta discusión. Estaríamos hablando de la abstención, estaríamos hablando de que le regalamos seis años más a Maduro fácilmente en el poder. Esa es nuestra opinión y por eso nosotros esa noche se inscribió al gobernador y a raíz de eso sucedió la extensión o la prórroga que se dio hasta las 12 del mediodía del día siguiente para poder inscribir un candidato, en principio Edmundo González, a quien tuvimos allí, el embajador. Y hoy, bueno, es nuestro candidato no solamente en la tarjeta de la Unidad, sino también en las otras tres tarjetas. De manera que esa estrategia, eso que sucedió esa noche y lo que ha sucedido durante este último mes, yo creo que ha colaborado en función de no solamente la ruta electoral, abonarla, sino también de la participación política y también de la estrategia de la oposición. Que quizás a nivel de redes sociales y de las opiniones, en muchas ocasiones no se visibiliza, no se sensibiliza con esto, pero es que la estrategia no se puede revelar. Diana, me decías que antes de venirte al programa estabas en una reunión con el candidato en el Partido Nuevo Tiempo. Así es. Habla un poco de esa reunión, pero sobre todo háblame del candidato, tu impresión del candidato, tú que vives entre dirigentes políticos. Por ejemplo, ¿en qué se parece y en qué se diferencia el candidato de Manuel Rosales, por ponerte un nombre o de... No, bueno, evidentemente... O de Stalin González. Cada dirigente político, digamos, tiene su perfil específico. Eso es correcto. En este caso, nuestro embajador y nuestro candidato hoy, nuestro candidato presidencial Edmundo González, es un hombre de la diplomacia. Creo que eso cambia muchísimo, digamos, un poco rompe quizás con lo que están acostumbrados o con lo que estamos acostumbrados en el país de un político o de un candidato. Sin embargo, tiene detrás de sí a los 10 partidos de la Plataforma Unitaria, a toda su dirigencia, incluyendo en este caso al gobernador Manuel Rosales y también a la ganadora de la primaria, que es María Corina Machado. Nosotros tenemos detrás de Edmundo, y se lo estábamos justamente recalcando en este momento, en la primera reunión, digamos, conjunta que tenemos con él, que Edmundo somos todo el mundo. Edmundo somos todo lo que estamos allí, que vamos a salir a hacer campaña, que nosotros estamos conformando ya el tema, organizando el tema comando. Y eso es importante decirlo también, porque sabemos que el tema es político, que el problema es político, pero para cambiar el problema político que tenemos hoy necesitamos de una estructura electoral, de una estructura para ganar elecciones. Y nosotros estamos enfocados en eso, en el Partido Nuevo Tiempo, en este momento estamos, bueno, desde enero realmente, nosotros nos iniciamos un proceso de levantamiento de lo que serán los testigos, porque hoy tenemos alrededor de 800 mil miembros de mesa sorteados, que son miembros principales, suplentes y de reserva, pero adicionalmente necesitan los testigos, porque no solamente los miembros de mesa. Hicimos un cruce incluso, eso es algo que tienen que hacer todas las organizaciones políticas, agarrar cuáles fueron los miembros de mesa sorteados, cruzarlos con la data del partido, y saber cuántos son, cuántos tienes en tu data que puedes contactar, y que ya están siendo contactados precisamente en función de que, bueno, hay que hacer los cursos, ellos tienen que estar allí, son los primeros, la primera línea, pero también tenemos a los testigos, y eso es importantísimo, que nosotros como organización política también estamos detrás de ello. Ahora Diana, tú que estás metida en el aparato electoral, que conoces todo eso, ¿se han superado las debilidades, o están en proceso de superación, o al menos están identificadas plenamente, las debilidades de la estructura electoral de otros procesos de cara al casual? Fíjate, eso es muy importante, es importantísima esa pregunta, y una de las cosas en la que nos estamos enfocando en este momento son esos 1.500 nuevos centros de votación entre una y dos mesas, porque cuál es la gran debilidad, quizás, más allá de, digamos, garantías que puedas hablar a nivel estructural del proceso, y es que la elección se gana en la mesa, la elección se gana el día de la elección, y efectivamente los centros de votación donde tienen un y dos mesas son donde suele la oposición sacar menor cantidad de votos, y suele haber más irregularidades, ¿por qué? Porque son centros de votación que en este momento, la gran mayoría que lo pudieran ver, si filtras los centros de votación nuevos, bases de emisiones, están en sitios muy recónditos, están en sitios donde la gente, digamos, tradicionalmente de oposición no está, sin embargo, hoy en día eso ha cambiado, porque si bien en el 2000, en el 2006, en el 99, había una mayoría que votó por el presidente Chávez, esa mayoría se ha trasladado, y por eso es que la oposición no puede ser sectaria en el sentido de que, bueno, es que este fue el chavista y ahora no lo queremos, no, 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 es que justamente todos somos venezolanos, y esa mayoría que en un momento estuvo allí, hoy se trasladó, y eso es una realidad que nosotros debemos en este momento aprovechar en función de darle un cambio político al país. Fíjate, ahora, con respecto a esto de la estructura electoral, por supuesto también ahí juegan muchos factores, ¿no? En otros procesos hemos visto situaciones de miedo, de agresiones, en fin, de logística, ¿cómo está el tema logístico? Bueno, ese es un tema que efectivamente es de los más difíciles, quizás, para nosotros de la oposición, por el tema de financiamiento, ¿no? Es muy difícil conseguir apoyo económico ahora en esto, para estas campañas. Es que justamente, recuerda que mediante normativa aquí ya no hay el financiamiento a las organizaciones políticas, por lo tanto, obtener financiamiento y digamos que no haya algún tipo de represalias, algún tipo de, digamos, empresa privada que nos pueda estar apoyando es complejo. Eso es complejo, sin embargo, no sucedió en la primaria. En la primaria sucedieron cosas espectaculares, como, no sé si recuerdas la mesa que terminó siendo, que era una mesa de planchar, eso era de una dirigente nuestra aquí en Caracas. Y es que precisamente la gente de, digamos, de su casa, el café, la arepa, yo lo he vivido porque, mira, yo empecé en política siendo testigo, testigo en un centro de votación en el 2006, mi primera elección, mi primer voto. Y la verdad es que de ese proceso acá he vivido no solamente el montar un centro de votación o la estructura de un centro de votación, sino hay miembros de un municipio, de un estado, y la gente realmente se va a las cuatro de la mañana con dos termos de café y una caballena de arepa a darle a todo el mundo. O sea, creo que esto es un proceso realmente que el día de... Eso se vivió en las primarias. Exactamente, el día de es salvable gracias a los propios venezolanos. ¿Qué pasa? El tema campaña. El tema campaña es más complejo porque tienes que sacar propaganda, tienes que sacar flyers, tienes que vender al candidato, eso cuesta. Pero la verdad es que yo creo que vamos a tener el deseo de cambio del venezolano. Después de 25 años, estamos hablando de prácticamente un cuarto de siglo, es inminente. Lo que está sucediendo no tiene ningún tipo de comparación hoy en Venezuela y creo que eso ha sido una gran presión. Esa ha sido la gran presión de que justamente el gobierno sabe que está de salida y que nosotros vamos a ganar el 28 de julio. Diana, fíjate, vamos a hablar un poquito de ti, de tu actividad política, porque muchas veces nos concentramos en las ideas y tal, pero el individuo, la persona, la mujer, la dirigente. Diana Rodríguez, ¿cuántos años tienes tú en la política? ¿Llegaste a tu primera organización política en la cual militas? ¿Vienes a otra organización? Como diría la canción aquella, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Bueno, neotempista. Mi primer voto fue en 2006 por Rosales. Esa fue mi primera elección. Recuerdo también que en esa primera elección estaba de testigo y estaba en los círculos bolivarianos. No sé si te acuerdas de los círculos bolivarianos, que ahora tienen otro nombre. Y en el municipio de Hueca y Puro, en Los Teques, ganamos, en ese centro de votación, ganamos y perdimos tres mesas por 33 votos exactamente. Y yo fui la única que me quedé a hacer, digamos, la auditoría. Y a mí me tuvieron que sacar en una camioneta blindada porque estaban echando tiros ese día en la noche. ¿Así te inauguraste? Así me inauguré como en la política, como testigo. Realmente fui testigo. Y, bueno, pasé por la estructura juvenil del partido. Yo fui secretaria general de la Juventud en 2013, presidenta de la Juventud en 2015, cuando estábamos en las elecciones parlamentarias. Justamente me giré el país realmente con el tema de la elección a la Asamblea Nacional y siempre apoyando también a los candidatos en este tema. ¿No ha sido candidata hasta ahora a la Asamblea? No, no he sido candidata a la Asamblea. Fui candidata segunda en lista en Chacao cuando estuvimos ahorita en la elección de las regionales. Y, bueno, tú sabes, la configuración esta del proceso entre la unidad, lo que pasó con Carlos Ocariz, Fuerza Vecinal, no sé qué. Y, bueno, lamentablemente allí no pudimos salir favorecidos. Pero la verdad es que mi proceso dentro del partido ha sido de lo municipal, regional y nacional. En este momento, desde ya prácticamente 2016, soy miembro de la Dirección Nacional del Partido, apoyando en los temas electorales. Nuestra secretaria nacional electoral es Orlimar Aguilera. Hemos tenido, bueno, un equipo de organización encabezado por Angelo Palmeri, donde, bueno, hacemos un equipo y tratamos evidentemente de dar año tras año y día tras día lo mejor de nosotros para salir, para cambiar el país. Ya me dijiste que eres magallanera. Así es. Ajá. ¿Eres feminista? Claro. Ajá. Bueno, no, pues hay mujeres que no se declaran feministas. No, pues es que depende del feminismo. Ya hoy empezamos con la gama. Ajá. Feminista, ¿cuál es tu profesión? No, mira, yo considero que justamente, efectivamente la mujer lo tiene más difícil en cualquier tipo de profesión a la que se dedique, en cualquiera. Sin embargo, no es que yo tengo que tener... ¿Cuál es tu profesión, por cierto? Abogado. Abogado. Yo no es que... Y gerente público. Yo no es que tengo que tener, digamos, beneficios o prerrogativas por ser mujer. Me lo gano por lo que tengo, por lo que soy, por lo que he aprendido, por lo que puedo aportar. No es necesariamente por el género. Pero en donde quiera que estemos, también necesitamos apoyarnos entre nosotros porque sí hay dentro... Ahora, ¿en tu partido hay mucho machismo o no hay? Bueno, yo creo que el machismo está en todas partes, pero aquí también hay mucho feminismo, la verdad. Es que... Ahora, por ejemplo, una muestra de una actitud no machista en un partido debería ser que el secretario... que la Secretaría Femenina lo ocupe un hombre, por ejemplo. ¿Por qué tiene que ser una mujer? Bueno, pero te podemos poner a hablar con Marianela porque Marianela es nuestra secretaria femenina y yo creo que estaría encantada de que tú la acompañaras. No, no, no. Yo no estoy buscando eso. O a poner a Raúl Youssef, por ejemplo. O a Carlos Valero. O a Florido. O a Luis Florido debería... Es verdad, es verdad. Debería ser. Acompañarla. No, no, pero nosotros... Ojo, de verdad, nosotros tenemos incluso mucho apoyo de nuestros compañeros varones. Luis Emilio, el vicepresidente del partido, el propio presidente, Manuel Rosales, que la verdad es que siempre incluso en todos lados dice donde hay un hombre tiene que ver una mujer. En todos trata de colocar siempre la figura femenina, los jóvenes, las mujeres. Siempre dice jóvenes y mujeres, jóvenes y mujeres. Y eso ha sido una constante en el partido. ¿Cuál va a ser el rol de Manuel Rosales en la campaña? Protagónico. Porque evidentemente no solamente es que salvó el proceso de la ruta electoral como ya en 2006 lo hizo, que nos trajo nuevamente la ruta electoral. Y hay que decir que nosotros, mucho de lo que pasó en este país es que nosotros le entregamos la Asamblea Nacional entera en 2005 y gracias a eso, digamos, las estructuras de lo que deben ser los contrapesos en el país se dilapidaron. Claro, ahí comenzó el proceso de desinstitucionalización. Así es. Entonces, en este momento que volvemos nuevamente a consolidarnos y que este partido tiene, digamos, la premisa de continuar y estar en la ruta electoral, Manuel tiene un rol protagónico, es un hombre que ha hecho carrera política, ha hecho la escalera, por decirlo así, pero además es que es una de las grandes figuras de la plataforma unitaria, de la mesa de la unidad democrática, así como lo son del resto de los partidos. Nosotros necesitamos que todos, todos nuestros caballitos de batalla, todos nuestros generales, todas esas fortalezas salgan a la calle y Manuel Rosales va a tener un rol protagónico dentro de la campaña, sin duda alguna. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Diana, el tiempo se ha agotado por el día de hoy, gracias por tomarte el tiempo de venir aquí al estudio, seguiremos conversando. Seguramente. ¿Alguna reflexión final por el día de hoy? Bueno, la reflexión final yo te diría que este país que está dispuesto a cambiar, necesita de los mejores hombres y mujeres y es necesario que toda la oposición y todos los que nos consideramos demócratas nos unamos en función de ganar la elección presidencial el 28 de julio. Bien, escucharon a Diana Rodríguez, ella es representante del partido de un nuevo tiempo ante el Consejo Nacional Electoral, integrante de la dirección nacional de esta organización. Y bien.